Bien, pues, bueno, yo voy a explicar, soy Juan Arizaga, pertenezco al Departamento de Ornitología en la Sociedad de Ciencias Aranzadi y en estos 15 minutos, pues, hombre, no me va a dar tiempo a, quizás, a explicar, sí un poco, o sea, cómo ha surgido Ornito, qué es Ornito y dónde estamos hoy y quizás lo más interesante que es el potencial de Ornito y el futuro de Ornito, pues, probablemente no hay tiempo. La plataforma Ornito.eus surge, es una iniciativa de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y surge de una reflexión que, por otro lado, creo que es compartida por, o era compartida por muchas otras asociaciones y entidades del país, en el sentido de que no existía en Euskadi ninguna plataforma que recogiese de manera eficaz todas las observaciones de fauna que se pudiesen producir en el territorio. Es decir, había algunas iniciativas, por ejemplo, estaba funcionando ya, si no me equivoco, IBERT, que es una plataforma de origen norteamericano, la asociación Cerintia, pues, gestionaba la recopilación de citas de mariposas a través de un programa de seguimiento, etcétera. Pero no había, de alguna manera, ningún producto que, de una manera clara y eficaz, estuviese recopilando toda esa información. Entonces, bueno, Aranzadi, como sabéis, bueno, es una asociación con varios departamentos, no solo se trabaja en aves, entonces, los herpetólogos tenían un problema parecido, etcétera. Y, de alguna manera, pues, hombre, era una pena ver cómo en los distintos foros y whatsapps y demás, pues, periódicamente se generaban un montón de, pues, he visto esto, he visto el otro y toda esa información, al final, pues, acaba disuelta en el ciberespacio. Entonces, reflexionando sobre qué podíamos hacer, pues, vimos que de todas las plataformas que existen en Europa, la iniciativa de Hornito era quizás la que mejor se adecuaba a lo que queríamos. Hornito es un proyecto que nace en Suiza para recopilar citas de aves. Desde su creación, pues, tiene mucho éxito y se va copiando en otros países. Hornito hoy en día, no tengo aquí el mapa, pero Hornito está instalado en prácticamente toda Francia, en Alemania, en Italia, en Luxemburgo, en Suiza, en Austria, se va a implantar ahora en Croacia. Es decir, una buena parte del centro oeste de Europa está utilizando Hornito como plataforma de preferencia para el registro originalmente de aves, pero se han ido incluyendo otros grupos taxonómicos a gusto del consumidor, que en este caso son las entidades que gestionan los hornitos, los portales locales de Hornito. Bien, Hornito, entonces, si entramos en la página de Hornito, voy a hacer la presentación sobre la propia página, no voy a poner un PowerPoint porque, bueno, ahora veréis por qué. Si entramos en Hornito, bien, ya lo he dicho, es una iniciativa de la Asociación de Ciencias Ananzadi, pero había dos puntos que nosotros teníamos claros desde la perspectiva de que esta iniciativa tuviese éxito. Primero, había que involucrar al mayor número posible de entidades, tanto públicas, por ejemplo, diputaciones, gobierno vasco, como asociaciones de muy diversa naturaleza, para que, de alguna manera, todas las partes sintiesen la plataforma como algo propio. Es decir, esto no es algo de aranzadi, donde hay una masa ciudadana o de gente que está metiendo datos a una cosa que al final la gestiona y es de uso exclusivo de la Asociación Ananzadi, sino que esta plataforma tenía que integrar a toda esta gente para que, de alguna manera, pues tuviese un respaldo social, ciudadano suficiente. Y, por otro lado, Hornito.es también se decidió que estuviese abierto en cuanto al uso de los datos. Es decir, cualquier ciudadano puede registrarse en una plataforma Hornito y meter datos en Hornito, pero algunos portales Hornito, en otras zonas, no es nuestro caso, el acceso a los datos sí es restringido. O bien hay que pagar o bien hay que pasar por un formulario, solicitud, etcétera. En nuestro caso se decidió que, salvo las citas ocultas, que son citas de especies muy sensibles, o, pues yo que sé, alguien que ha puesto el nido de un halcón en un sitio, y, obviamente, pues es información que quizás no conviene abrirla al público, pero prácticamente todas las citas, el resto de citas, cualquiera puede entrar en la plataforma, puede hacer una consulta con todos los filtros que uno quiera y puede descargárselos. Es decir, es información que está disponible para cualquiera, cualquiera que esté registrado. Y, por último, bueno, entonces, así surgió Hornito, se desarrolló Hornito, se tejió, pues toda, y todavía está eso en marcha, toda la red de colaboración con distintas entidades, con las, por ejemplo, con distintas personas que forman parte del comité de verificación, es decir, hay un comité de personas, de expertos, que se dedican a verificar las citas de aquellas especies, pues que ofrecen mayor complejidad a la hora de su identificación, o especies raras, etcétera. Hay una serie de, un pequeño ejército de personas detrás que está revisando continuamente toda esa información. Entonces, todo eso se fue tejiendo y, bueno, el aspecto financiero, pues Hornito también ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno vasco de vuestro departamento, ¿no? Que, bueno, pues Hornito tiene un coste de mantenimiento anual y, de momento, pues esto se cubre por, pues gracias al apoyo del Gobierno vasco. Y si entráis en la lista de entidades colaboradoras, pues ahí podéis ver, de momento, quienes tienen ya firmados convenios de colaboración de diversa naturaleza con la plataforma. Entonces, esto es Hornito, a grandes rasgos, y vamos a entrar ahora en la plataforma. Entonces, me voy a registrar. Creo que es esta. Bien. Entonces, la plataforma, uno puede entrar a la plataforma y ver ya alguna información general si no está registrado, pero lo enjundioso está cuando uno se registra, ¿no? Entonces, para ver un poco desde que se inauguró la plataforma en marzo de 2015 cómo ha funcionado todo esto, pues nos vamos a ir a la parte de información y aquí abajo tenemos estadísticas y esto es cómo está funcionando Hornito. En total, no sé si se ve bien, está un poco pequeño esto, ¿no? Bueno, no sé si se ve bien, está un poco pequeño esto, no sé si se ve bien, está un poco pequeño esto, de manera de hacer un zoom sobre… Bueno, es igual. En total, en Hornito hay ahora mismo más de 70.000 registros de distintos grupos de fauna. En lo que vamos de año, e insisto, la plataforma se inauguró en marzo de 2015, pues vamos ya a casi 55.000 citas metidas. Entonces, ya solamente esto es un antes y un después en lo que se refiere a la recopilación de citas de fauna en el País Vasco, porque no hay un precedente de esta naturaleza. En lo que vamos de mes, por ejemplo, pues ya vamos casi por las 3.500. Bueno, entonces ahí tenéis una serie de estadísticas globales. En Hornito.eus, esto es una cosa que también va a gusto del consumidor, es decir, Hornito no está, aunque se llama Hornito, pero no es una plataforma restringida a la observación de citas de aves, sino que se ha ido abriendo a otros grupos taxonómicos. En Hornito.eus, obviamente, podemos meter citas de aves, pero también de mariposas diurnas, de mamíferos, tanto terrestres como marinos y murciélagos, de libélulas, de reptiles, de anfibios, y luego están abiertos dos grupos de invertebrados, que son, en el caso de los mejillones, el mejillón cebra, por ser una especie invasora que tenía interés para la gestión, y en el caso de los himenópteros, pues la hispa asiática por lo mismo. Y bueno, como veis, pues realmente el éxito gordo de Hornito está en el registro de observaciones de aves, que supone ahora mismo el 95.4% de todas las citas que se meten en la plataforma. También es verdad que cuando uno va al campo, lo más fácil de ver, identificar, son las aves, y una inmensa mayoría de la gente que va al campo a ver bichos, normalmente lo que hace es ir a ver aves. Pero, por ejemplo, en mariposas diurnas, pues tenemos un 2.3% de todas las citas que hay en la plataforma con casi 2.000 registros. Entonces, bueno, ahí tenéis cuáles son las estadísticas globales de uso. Podemos ver un poco más. Entonces, si nos vamos a las contribuciones y a la distribución temporal, pues tenéis, bueno, la plataforma, todas estas estadísticas te las hace automáticamente. O sea, que uno puede entrar aquí y puede cotillear sobre cómo se está usando, cómo se están metiendo los datos, etc. Pues, por ejemplo, hoy día 18 de noviembre ya van metidos 111 citas. Como veis, suele haber picos en estos días rojos, que son los fines de semana. Es decir, esto es una plataforma ciudadana y la gente normalmente mete citas el fin de semana, que es cuando no trabaja y sale al campo a ver bichos. Pero cualquier día, como veis, pues se superan con creces las 100 citas y se llegan incluso a 200 o más. Lo mismo podemos tener aquí el patrón de distribución mensual de citas. Hay unos altibajos que corresponden también, sobre todo, con los periodos migratorios de las aves. Cuando hay migración de aves, pues normalmente o bien la gente va más al campo, o bien se ven más especies, porque hay más especies en el territorio, hay más movimiento de aves. Entonces, los picos de citas se casan muy bien con la fenología de las aves. Y aquí tenéis las estadísticas globales. Un dato interesante es que, aunque en este año estamos en torno a las casi 55.000 citas, en la plataforma ya hay metidas 70 y pico mil, o sea, casi 20.000 citas más. Eso es porque los usuarios, bien particulares o bien desde asociaciones, están metiendo datos antiguos. Datos que tenían en sus bases de datos y tal, pues los están metiendo. Entonces, bueno, ahí veis que hay datos ya de 2014, 2013 y para atrás. Bien, podemos cotillar las contribuciones por municipios. Aquí vemos que algo más del 30% de todas las citas de Ornito provienen de un único municipio que es Irún. Esto es porque en Irún tenemos el Parque Ecológico de Playa Andi, donde hay sobre todo dos personas que están prácticamente todos los días allí y meten un montón de citas. Pero aparte es un polo de atracción para la observación de aves en Euskadi. Entonces, también hay gente que va allí y ve aves y mete las citas en Ornito. Entonces, solamente Irún acumula el 30%, o sea, casi un tercio de lo que se mete en Ornito. Y luego, pues bueno, ahí tenéis otros municipios, etcétera. Podemos ver también, bueno, por provincias, pues obviamente si un tercio se está metiendo en Irún, Guipúzcoa acumula casi más del 50% de las citas que hay metidos en Ornito. Vizcaya y Álava pues estarían prácticamente al mismo nivel. Más estadísticas, observadores. Y aquí vamos a ver, pues, qué está pasando. Hay un observador, que es un tal José Esparcia, pues que él solito lleva 12.452 citas metidas en lo que vamos de año. 12.400 en Ornito este año llevamos 55.000, lo cual quiere decir, pues que una cuarta parte, más o menos, una cuarta parte de las citas de Ornito están siendo registradas por un único observador. Y luego ahí ya, pues tenéis el resto de, pues por ejemplo, bueno, Serafina Larcón, un señor de Bilbao, pues también es muy activo. Luego el Urdair Ibercenter, etcétera. O sea que la sociedad Hecha Senara, de Ornitología, pues también mete bastantes citas, etcétera. Esto de todos modos, yo lo atribuyo también, esto es como los ecosistemas. Entonces, al principio, bueno, hay un espacio vacío que va siendo ocupada por las especies, en este caso los usuarios, y es común en este tipo de procesos que al principio haya muy pocas personas que metan un montón de datos. Y aunque eso se mantiene en el tiempo, es decir, Ornito y cualquier otra plataforma, siempre habrá unos pocos que meten muchos datos y una mayoría que meten pocos datos. La distribución de introducción de citas sigue ese patrón. Pero yo estoy seguro que con el tiempo esta dominancia que se ve por parte de unos pocos usuarios se irá diluyendo en la medida en que más usuarios se vayan metiendo en la plataforma y vayan metiendo más datos. Es decir, esto se irá desapareciendo este efecto tan potente de que uno, en este caso, o muy pocos usuarios, metan la mayor parte de las citas. Bien, pues de las estadísticas generales, bueno, número de usuarios, ahora mismo hay registrados más de 400 usuarios. Y luego por especies, pues también podemos ver, por ejemplo, aquí nos dice por cada uno de los grupos, aquí podemos ir al grupo que queramos, pues cuáles son las especies más citadas, pues obviamente las más comunes. Bien, pues yo creo que lo principal sobre Hornito es esto, es decir, bueno, cómo ha surgido y dónde estamos ahora. Y en el futuro, pues bueno, por nuestra parte, como gestores de la plataforma, pues lo que queremos hacer es consolidar la utilización de la plataforma. Por ejemplo, hay una asignatura pendiente con las administraciones públicas, sobre todo las diputaciones. Hay que conseguir que las diputaciones metan también los datos que recopilan en campo sobre fauna en la plataforma, porque de este modo también se establece un vínculo entre la administración y la ciudadanía. O sea, no solo hay una ciudadanía, digamos, anónima que está aportando datos, sino que la administración también. Y se establece también, de alguna manera, un vínculo de confianza entre administración y ciudadanía, porque todos aportan, todos ven lo que hay, todos usan los datos, etcétera. Y bien, pues por mi parte, nada más.